Tengo una bandera celeste y blanca con un sol que asoma por la ventana Ella sube al cielo por la mañana y en los arbolitos pichones cantan A la tarde baja y yo la espero porque en ella está todo lo que quiero Mis papas, mi patria, mis amiguitos y todos mis sueños argentinitos Tengo una bandera celeste y blanca con un sol que asoma por la ventana Ella sube al cielo por la mañana y en los arbolitos pichones cantan A la tarde baja y yo la espero porque en ella está todo lo que quiero Mis papas, mi patria, mis amiguitos y todos mis sueños argentinitos Te quiero, mis papas, mi patria, mis amiguitos y todos mis sueños argentinitos Bandera, banderita celeste y blanca, celeste y blanca Bandera, banderita alta en el cielo cerca de mi alma Con el sol en el centro que alumbra el alba, que alumbra el alba Bandera, bandera, bandera de mi alma Bandera, banderita cerca de mi alma y mi corazón Bandera, banderita celeste y blanca, celeste y blanca Bandera, banderita alta en el cielo cerca de mi alma Con el sol en el centro que alumbra el alba, que alumbra el alma Bandera, bandera alta en el cielo cerca de mi alma y mi corazón La bandera que llevan mis manos Es la misma que llevo mano en Belgrano A orillas del río Paraná A orillas del río de mis manos La bandera que llevan mis manos Tiene el color celeste y blanco Es el color del cielo El cielo de los que soñamos Y no estoy cansada de mirarla La llevo y la historia me acompañan Tengo que decirle un secreto Estoy orgullosa de sus sueños La bandera que llevan mis manos Es la misma que brilló en el pasado Ella sigue alumbrando La gloria de vivir en estos pagos La bandera que llevan mis manos Tiene un país dibujado Flame al viento esperanza Cuando nos mira de lo alto Y si estoy cansada de mirarla La llamo y la historia me acompañan Tengo que decirle un secreto Estoy orgullosa de sus sueños La gloria de los que soñamos Que nadie se quede afuera Que nadie se quede afuera Vamos, vamos Es el sol que me alumbra cada mañana Es la que nos cobija a todos El campo, la ciudad Todos estamos debajo de ella Si es la misma tierra Es el mismo campo Es el mismo cielo Es el de todos Vamos, vamos Es el paño de mi bandera Grande es el paño de mi bandera Grande es el paño Para abrazar en esta tierra A mis hermanos Que nadie se quede afuera 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 Grande es el paño de mi bandera Grande es el paño Ella cobija a las ciudades Pueblos y campos El sol que alumbra cada mañana En mi bandera es uno solo y para todos da su tibieza Que nadie quede afuera del abrazo de mi bandera Que nadie quede afuera del abrazo de mi bandera Bajo las sombras celeste y blanca de mi bandera Siempre vivamos para cuidarla y defenderla Trozo de cielo es la bandera de mi Argentina La misma tierra, el mismo cielo que nos cobija Que nadie quede afuera del abrazo de mi bandera Que nadie quede afuera del abrazo de mi bandera Que nadie quede afuera del abrazo de mi bandera Que nadie quede afuera del abrazo de mi bandera Te saludo banderita Te regalo mi canción Y te digo que te llevo siempre en mi corazón Sube, sube despacito Hasta el cielo llegarás Igual que mi barrilete Con el viento jugarás Con el viento jugarás Gracias.